¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Pues lamentablemente se ha terminado la Copa de África, lamentablemente se ha terminado la gran fiesta del fútbol africano, así que vamos a hacer un repaso preciso, minucioso, al detalle de lo que ha sido esta grandísima competición continental. Vamos a verlo. Bien, pues la Copa de África no pudo tener un mejor final, no pudo tener una mejor guinda al pastel con la costa de Marfil, con los elefantes siendo campeones en casa, ¿no? Enhorabuena al pueblo costamarfileño que lo ha celebrado como merece, ¿no? Con auténtica pasión y con locura desbordar las calles de Abidjan, de Damusucro y de todos los rincones de este país del oeste de África. Recordemos que es una selección que partió como cabeza de grupo en el grupo A, que se quedó tercera con menos tres goles de diferencia, que tuvo que esperar a errores varios como el portero ganés, que se le escapa el balón y consigue marcar Pozambique, con lo cual se abre esa posibilidad para mejores terceros y costamarfileño del juego mejor tercera. Luego gana Senegal en los penaltis con cinco sobre cinco, con un que sigue imperial desde los once metros. Luego sería capaz de darle la vuelta frente a Mali después de la excursión de Kosounou en el minuto treinta, de la parada de Yaya Fofaná en ese lanzamiento desde los once metros. El gol de Adíngra en el minuto noventa para forzar la proga y el gol de Diakrité en el minuto ciento veinte, ¿no? Luego acabaría ganando, además, por uno a cero a la República Democrática del Congo, con un gol de Sebastián Aler. Y no es otro que Sebastián Aler que marca el gol definitivo que le da el campeonato a los elefantes. Un Aler que, como ya sabéis, pasó un cáncer testicular hace un par de años. Se ha repuesto lágrimas en los ojos porque la historia es que es impresionante, ¿no? Se pone los pelos de punta de ver cómo Costa de Marfil ha conseguido dar la vuelta a una situación fantástica, ¿no? Con Emers Fahe, el técnico, el exfutbolista internacional con Costa de Marfil, que sustituyó a Gasset después de la primera fase de grupos y ha sido capaz de llevar a Costa de Marfil a su tercera corona continental. Con lo cual, una buena a Costa de Marfil, que le ignora mi ingenia, que se puso por delante en el marcador con otro penalti de Trost, con un, perdón, en este caso con ese gol de Trost de Kong, de cabeza en el arranque de ese partido y luego no fue capaz de frenar a Simona Díngra, ¿no? Que ha sido seguramente uno de los mejores jugadores del torneo, jugador del Brighton, Alvion, que también dio una historia espectacular a sus espaldas. Copa de África de Naciones, lo decíamos en el último vídeo, grandísimo arritraje con intervenciones de VAR, grandísima logística, grandísimos estadios, gran cobertura de los medios, la CAP se ha puesto las pilas y lo ha hecho realmente bien, sin altercados aparentes, con buena participación en las gradas, con buen colorido en las gradas, así que hemos sido un torneo impresionante y de aquí a año y medio hay torneos en Marrocos, por lo tanto, también estaremos muy atentos a la gran cita del fútbol africano en el país Magrebí. República del Combo y Sudáfrica, semifinalistas, honor para ellos, Cabo Verde, grandísimo torneo también. Vigina Ecuatoria, que se acabaría cayendo frente a Guina Conacri en los octavos de final. Vigina, vamos a hacer el once ideal, ¿de acuerdo? Esta competición es una ciudad que yo mismo me he inventado, ¿vale? Falta gente importante, falta Colin Bassi, el central del Fulham, el nigeriano atrás. Falta Charles Benba, el futbolista de la República Democrática del Combo. Falta Víctor Oximén arriba, porque ya veréis aquí en el puesto. Oximén ha hecho un torneo fantástico, fantástico en el sentido en que se ha puesto ese escudo de Gregario, se ha puesto a trabajar para el equipo, ha puesto el ego al servicio de su país, ¿no? Y lo cierto es que Oximén aquí sacarse el sombrero, no ha podido levantar la Copa de África, pero ha hecho todo lo posible para conseguirlo. Muy bien, José Simon también. Más jugadores que han hecho bien Mokoena, centrocapista de Sudáfrica, que ha quedado un golazo de falta frente a Marruecos en los octavos de final. Parece muy lejano, pero parece que fue ayer ese golpe de falta fantástico de Mokoena. No están, o a Bali, bajo los palos, que también nos ha gustado muchísimo. Bueno, vamos a ir al turno, vamos a ver quién está, para que luego veamos si estáis de acuerdo o no con este once. Bajo los palos he puesto a Williams, el portero sudafricano. Estaba entre Williams y no a Bali, pero finalmente a Williams le voy a dar un plus. Un plus porque hizo una tanda de penaltis fantástica en los cuartos de final, porque es un portero que ha hecho paradas realmente importantes y paradas muy buenas en momentos clave. Y me quedo con él porque creía que Sudáfrica tuviera representante en el once, y por eso Williams está ahí. Atrás, pareja de centrales, Tros de Pong, que ha sido el MVP del torneo. Creo que han sido tres goles más los goles en tandas de penaltis. Bariscal de campo, un jugador físicamente muy fuerte, capitán general, líder defensivo, poderoso en el jugo aéreo, que los penaltis es muy fiable. Marcó para abrir el marcador en la zona, pero finalmente no pudo contener esa tarea de costa de marfil. Así que Pong tiene que estar en el once. Y luego está Logan Costa, el central de Cabo Verde, el jugador de Toulouse. Un jugador muy joven, 22 añitos, nos le ha gustado muchísimo por esa calidad, por esa temblanza, por esa madurez que demuestra siendo incluso tan joven Logan Corta. Así que Logan Corta y con los detalles lateral derecho, Amaritra Orell, el jugador de la gran sociedad en Mali. Mali se ha caído antes de tiempo porque se encontró con Costa de Marfil en los cuantos de final, pero Amaritra Orell, un jugador profundo, un jugador conllegado, un jugador muy fuerte físicamente, un jugador que gana mucho duelo. Así que Amaritra Orell en el lateral derecho, lateral izquierdo, he puesto a Conan, al jugador de Costa de Marfil. No había grandes opositores en esta banda izquierda, no había grandes nombres para destacar. Algunos han jugado también con defensa de tres centrales y eso dificulta un poco la tarea, pero he preferido poner un defensor más en el lateral porque ahora veremos que el medio campo en adelante es un equipo muy alegre, muy creativo y muy ofensivo. Así que Conan, en la derecha izquierda, un jugador contra marfileno que ha cumplido con su papel, campeón de África. Y adelante. Título de campo, Franquesie, el presidente, un jugador que celebra así los goles, ya lo ha explicado en esta Copa de África, su padre fue soldado, fue soldado para el ejército contra marfileño, murió en combate cuando él todavía era un niño y desde entonces le dedica así los goles, la infacidad, Franquesie, imparable desde los 11 metros, un jugador fantástico, un jugador que ha liderado la subselección hasta el final, por lo tanto, Franquesie en el 11 sí o sí. A su lado, dos jugadores un poco de trampa y son más ofensivos que interiores, pero no es el puesto porque tienen que estar todos y si no, no me cabían. Ademona Lugman, el jugador nigeriano que fue vital tanto en octavos de final como en cuartos de final, un puñal por esa banda, muy llegador, pisando mucho el área, siendo muy incisivo, el jugador de la Atalanta tiene que estar en el 11 sí o sí, el nigeriano, y al otro lado, Simona Díngra, el jugador del Brighton, el jugador costamarfileño, que poco a poco se ha ido haciendo un hueco en el 11 de costamarfileño, los elefantes, con Emerszae ya era prácticamente un círculo al final y en la final fue el Mimí de gran partido con dos asistencias de gol, así que Simona Díngra a la perla del Brighton tiene que estar sí o sí en ese gran triunfo de los costamarfileños, así que a Díngra para adentro y arriba. Hemos hecho ahí también un poquito de jodido. En el sector derecho, hemos puesto a Gelson Dala, por de Angola, por cierta Angola, muy buen torneo también. Un jugador que con Maburulu han estado fantásticos los dos, se han movido bien, se han intercambiado posiciones, ha sido muy profundo y el Sol Dala, además de venir a recibir, también ha acabado el espacio, me ha gustado mucho el jugador angoleño y fijaos que Logan Costa, Williams y Dala les pongo porque lo han hecho muy bien, pero también para que haya representación de sus países, de Cabo Verde, de Sudáfrica y obviamente también de Angola en este once preferido, de esta Copa de África. Emilio Enzuel, hemos tirado un poquito a la izquierda, el pichichi de la competición, el bota de oro de la competición, tenía que estar sí o sí, el futbolista de Guinea Ecuatorial, lastimosamente falló ese penalti en octavo de final frente a Guinea, pero cinco goles le contemplan, así que incluido un hat-trip fantástico, así que cinco goles le contemplan, es el máximo goleador de torno, con lo cual Emilio Enzuel, le colocamos un pelín volcado de la izquierda para dejar espacio a Sebastián Aler, aquí entre Osimén y Aler había una gran duda, obviamente, ¿a quién pones? porque claro, Osimén ha estado muy bien, pero el que Sebastián Aler, chicos, llegó tocado, como comentábamos antes, y lo cierto es que en semifinales marcó un gol importantísimo, además de frente a República en una final del Congo, y el otro día en la final también consiguió marcar gol, por lo tanto, sí o sí tiene que estar ahí, Sebastián Aler, el atacante, costa marcileño por delante, Don Víctor Osimén, que ha hecho todo lo que ha podido, pero en la hora de la verdad, en la gran final, cuando tenía que doblegar la balanza, a pesar de forzar esas cuadras de ataque, el penalti que lo forzó en rondas previas, en la final estuvo muy incisivo, muy llegador, Tere Mofi la sustituyó en algún partido importante que se acabaría alargando hasta la prórroga, como fue ese partido frente a Sudáfrica, pero por delante de Osimén tiene que estar a ver, porque marcó en semif, marcó en la final, y al final ha sido un jugador muy valioso, y fijaos que comentaba el Congo de Berkshire, de Costa de Marfil, no puede ser de otra manera, pese a ir, que sabemos que está prácticamente fuera de la selección, antes de Navidad, es finalmente se quedó para Nigeria, y en Berkshae, que era un técnico interino, pues se ha hecho parlo de la selección en eliminatorias, ha ganado las cuatro, y se ha llevado el torneo, con recompensa económica, por parte del presidente de la República Costa Marfilena, de Alassane, Guatara, así que nada, este es el número de nuestro dulce en el canal, hay que darle también valor, la min cámara nos ha encantado, a Jindra nos ha encantado, jugadores que nos han llenado loco, que nos han encantado, que nos han gustado mucho, que han sido capaces de alegrarnos, este mes que ha sido fantástico para el canal, evidentemente, y para los amantes del fútbol en general, y el fútbol africano en particular, así que os dejo este once ideal del campeonato, dejadme comentarios, a quién pondríais, qué nos falta, qué nos sobra, qué selección os ha gustado más, cuál ha sido la revelación, cuál ha sido la decepción, recordemos que los del norte se han quedado fuera, por lo tanto, ese es mi once, y dejo comentarios, like, campanita, y suscribís, abrazo, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!